Pueblo de Girón, hoy aquí con nuestro compañero alcalde, con los directivos, mis compañeros de la prefectura, hemos venido a fumigar algunas calles de acá de Girón para darles un poquito de protección, para darles una manito amiga, solidaria. Así es que estamos con ustedes, no nos dejemos ganar por la tristeza, por la pandemia, más bien pongamos de mucha vibra y pronto estaremos en otras condiciones. Al final se prenderá la luz sobre estas tinieblas. Adelante, Girón. Veinte años, agradecimiento, estimado Iacu, sus palabras de aliento. Eso es justamente lo que aspiramos hoy, más que nunca, palabras de aliento. Y Girón nos ha mostrado siempre ese aliento de lucha. Y esta es una prueba más, que estoy seguro, con el señor de Girón y con ustedes, amigos, con Iacu, con todos, vamos a vencer, pero desde la solidaridad. Vamos a vencer desde la comunidad, ya se decía, en la vecindad, ayudémonos. Si alguien tiene un poquito más de sal, ayúdenle. Si alguien tiene un sandito más, colabórele. Es tiempo de dar, de compartir, es tiempo de sembrar definitivamente todo el amor entre nosotros. Yacu, como dijo Iacu, ya pasará. No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resiste, dice el adagio. Esto ha de pasar, va a pasar. Pero estos momentos duros necesitamos tu mano, la mano de todos. Adelante, Iacu. Vamos a poner todo un esfuerzo posible para que ojalá a nadie le falte el pan de cada día y hagamos lo posible para que esta pandemia sea, haga el menor daño posible a nuestros pueblos, a nuestras ciudades. El trabajo, la producción, el dinero se puede recuperar. La vida es irrecuperable. No quisiéramos que ningún hermano de Girón, de la Azua y del Ecuador se apague su luz, se apague la vida. Por eso es el momento de ser prudentes. No nos descuidemos de nuestros cultivos de la chacrita, ahí no está el virus. El virus está entre las personas. Ojalá pongamos toda la fuerza necesaria para salirnos de este mal momento. Fuerza Girón, fuerza Azuaí. Estamos de ganas.